Nos dicen que en la Escuela de Bellas Artes se derrumbó un muro, se derrumbó un muro, miren, en la Escuela de Bellas Artes, que esto ya está muy viejo, esto necesita restaurarlo, esto necesita una buena reparación, porque estas paredes son de adobe, son de adobe, necesitan refuerzo. Pues hemos estado ahí, en este lugar, y esto queda exactamente, ¿la Escuela de Bellas Artes queda dónde? ¿Aquí por el obelisco? Por el obelisco, por el parque, ¿cómo se llama este parque? ¿Cómo se llama este parque? Este parque se llama el Parque de la Libertad, por ahí queda la Escuela de Bellas Artes, se derrumbó, no el muro, se derrumbó una parte del techo, del techo, y cayó ahí en la mera calle principal, en el propio casi centro de la capital de la República.